El Ministerio de Salud lanzó la aplicación CUNITA para el cuidado de embarazadas y bebés. Se trata de una nueva herramienta del programa que a cuatro meses de su implementación ya ha enviado más de 47.000 kits a maternidades de todo el país. El Ministerio de Salud de la Nación comunicó hoy que está disponible la aplicación con información y consejos prácticos para acompañar a las mujeres durante el embarazo y luego del nacimiento de sus bebés hasta cumplir tres años de edad. Una vez descargada desde la tienda Play Store e instalada en el móvil o tableta, la aplicación requiere el ingreso de la fecha de la última menstruación o del nacimiento del bebé de modo de calcular la etapa en la que se encuentra la embarazada o el bebé dentro de una estructura interactiva basada en dos secciones principales, madre y bebé, que a su vez dan lugar a los menúes Embarazo y Soy Mamá. Una de las líneas estratégicas del programa destinado a reducir la mortalidad infantil es promover los controles durante el embarazo y fomentar los nacimientos en maternidades seguras, énfasis que a su vez se complementa con una serie de acciones y políticas sanitarias de cuidados del embarazo que lleva adelante el Estado Nacional. A tres meses de la implementación del programa, se observa un aumento del 2,3% de nacimientos en maternidades seguras, el doble de lo registrado de 2012 a 2014. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!